Te notan rara en tu casa Me notan raro también Es imposible ocultarlo Pues nos queremos a mi bien Ya tengo días sin mirarte Solo he escuchado tu voz Porque marcando a tu casa Se me alegra el corazón Se oponen tus familiares Yo no sé qué pensarán Si piensan en separarnos Sé que no lo lograrán Dices que piensas en mí Eso alienta mi pasión Y yo no puedo olvidarte Te traigo en mi corazón Se oponen tus familiares Yo no sé qué pensarán Si piensan en separarnos Sé que no lo lograrán Yo no sé qué pensarán Yo no sé qué pensarán